Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, conversando, nos pillaron acá, ya comenzamos nuestro Conéctate acá en TVU, estamos en video indirecto, son las 6 para las 9 de la noche, este miércoles 15 de noviembre Quisimos conversar acerca de, por supuesto, nuestro territorio, la implicancia de nuestros suelos, las plantas, los árboles Y bueno, y todo el trabajo que realiza el Instituto Forestal, si usted no lo conoce, bueno, aquí lo vamos a conocer Y pasamos de inmediato a saludar a nuestras invitadas, Marta González Ortega, gerenta de investigación y desarrollo e innovación Del Instituto Forestal, muchas gracias, Marta, por estar acá con nosotros Gracias a ustedes, Flavio, por la invitación Perfecto, muchas gracias por estar acá también, agradecemos estar acá a Karina Luengo Vergara, gerenta de la sede de Infor Bio Bio ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, ¿y tú, Flavio? Un gusto Muy bien, también muchas gracias aquí, entusiasmado con este programa, porque, claro, tenemos que hablar acerca de una temática Que involucra a nuestra región, lamentablemente, pero también de un aspecto de proyecto Aspecto de cómo mejoramos nuestra sociedad, cómo mejoramos nuestro desarrollo productivo en el ámbito forestal También siempre teniendo el respeto por las comunidades, que viven muchas veces aledañas a este tipo de territorio Pero también tienen un seminario importante mañana, así que vamos a estar también hablando, detallando de eso Y bueno, comencemos entonces por este concepto que yo les preguntaba, que va a aparecer aquí en nuestro generador de caracteres ¿Qué es la viverización? Marta, bueno, cuéntanos un poco Bueno, la viverización es el proceso de producción de plantas, ya Es un proceso que involucra desde la colecta de las semillas, ¿no es cierto? Pasando por la producción misma de plantas, donde vemos crecer una planta desde su germinación por distintas etapas, ya Hasta que finalmente esta planta se cosecha, ¿no? Es un proceso que si bien es cierto, ancestralmente lo hemos realizado Pero que como en este caso son viveros forestales, la idea es que estas plantas que produzcamos tengan la calidad necesaria para ser establecidas en condiciones tan adversas que tenemos actualmente Como son, por ejemplo, estos suelos que están extremadamente degradados, como el cambio climático también Por lo tanto, son plantas que dentro de su proceso va a haber que nutrirlas, regarlas de forma adecuada Perfecto, sí, bueno, todo esto entendiendo las condiciones geográficas por las que pasamos, las que atravesamos Han cambiado muchas cosas y también es bueno que se vayan tomando este tipo de iniciativas, sobre todo por ese aspecto, Marta La degradación de los suelos, lamentablemente indiscriminada por las acciones antrópicas Lamentablemente determinadas en incendios forestales que traspasan límites regionales Productos también de los suelos que no tienen nutrientes, no tienen humedad Bueno, un sinfín de otros factores, Karina, que también lleva al Instituto Forestal a este tipo de trabajos Enfocados principalmente en lo que es la proyección, en el desarrollo y por supuesto la sustentabilidad de este negocio Sí, sin duda, el Instituto Forestal dentro de sus misiones está el promover el manejo sostenible de los ecosistemas forestales No tan solamente los bosques, por lo tanto, al vivir una catástrofe como la que vivimos esta temporada recién pasada por los incendios Nos insta a nosotros a tratar de abordar la restauración del paisaje y de los ecosistemas No tan solamente desde el punto de vista ambiental, sino que también productiva Porque muchos de los sectores que fueron afectados por los incendios están en manos de pequeños y medianos propietarios Que son beneficiarios del trabajo que nosotros como Instituto Forestal hacemos Por lo tanto, nosotros en los distintos programas que desarrollamos acá en la región Hemos estado alineados para poder ir a apoyar a las distintas comunas que han sido afectadas por los incendios De tal manera poder contribuir en la restauración de estas comunas Sí, bueno, tocando ya ese punto, claro, hay bastantes responsabilidades en estas pequeñas empresas O empresas, digámoslo también, de una u otra manera se generan estos matices, estas responsabilidades Que llevan, por ejemplo, les comentaba, cerca del 20% de las plantaciones forestales acá en la región del Bío Bío Se quema cada año, ¿hay que cambiar algo? Sí, hay que cambiar, y para mejor, por supuesto, entendiendo también la conectividad entre las comunas Aquí, quiero decir, cerca de una carretera, por ejemplo, acá en la ruta de la madera Plantaciones forestales muy cerca de la carretera Estuvo incomunicada en la comuna de Santa Juana, producto de los incendios forestales un par de días Y claro, eso no puede ocurrir Y bueno, aquí tenemos una información del Instituto Forestal y, por supuesto, de nuestra casa de estudios Que dice lo siguiente Mega incendios, especialistas se reunieron en la Universidad de Concepción Para abordar un reto ambiental, sí, es un reto, un desafío Y está muy bien que ocupen esa palabra Porque, claro, nos sorprende Y muchas veces nos vamos, no sé, a las cifras El 2017 fue peor El 2023 fue mucho peor Miles de hectáreas más Y no es tanto así, para una persona que vive un incendio forestal, que pierde su casa, su producción, su campo, su cultivo Es igual de impactante Y es también ahí, también, esta materia de investigación Tener bosques o empresas forestales mucho más responsables, sustentablemente Responsables con las comunidades Generando este tipo de enlaces y, por supuesto, con el valor científico, Marta Así es Bueno, necesitamos un modelo forestal que sea más diversificado En el que, como indicaba Karina, necesitamos un sector forestal productivo Pero necesitamos un sector forestal ambientalmente también sustentable y sostenible Porque es la gente la que vive en esos sectores Y en ese sentido, nosotros como Instituto Forestal Si bien es cierto, hemos ido abordando durante toda nuestra existencia El tema de las plantaciones forestales Existen otros modelos en el que también La incorporación de la gente, la incorporación de los otros cultivos De las otras actividades que se desarrollan en el campo Son totalmente compatibles Y es así como, por ejemplo, hace más de 20 años Nosotros tenemos una línea de investigación Que aborda el tema de la agroforestería Y es un concepto en el que estamos incorporando la componente arbórea Son los árboles, ¿no es cierto? Arbórea y arbustiva Con cultivos agrícolas Y con cultivos, y con la parte ganadera Entonces, de esa forma Efectivamente hacemos estos ecosistemas De alguna manera un poco más resilientes, ¿no es cierto? Y que permiten esta interacción con las comunidades Ahora, el sector forestal Como sector forestal, por supuesto que lo necesitamos Necesitamos madera como país En el que, por supuesto, en estos momentos Las plantaciones forestales tradicionales están aportando eso El modelo hay que ajustarlo Y estamos todos conscientes de que es la forma que hay que hacerlo Y hay que transitar y hay que buscar Todo el soporte legal, ¿no es cierto? Administrativo y técnico Que de alguna manera permita tener estas plantaciones forestales Cada vez más sostenibles Sí, qué buen punto Sí, Karina, por supuesto Sí, yo iba a complementar lo que decía la Martita Porque nosotros partimos de la premisa Que sin duda Lo que sucedió con los incendios fue un hecho traumático Y que, como te decía hace un rato Mayoritariamente afectó a pequeños y pequeñas propietarias de la región Donde para ellos Su predio es su capital de trabajo Y donde nosotros siempre decimos Que nosotros no los encasillamos Si ellos son forestales, agricultores o ganaderos Porque lo que uno normalmente ve Es que dentro del predio de un pequeño propietario Ellos implementan todo este tipo de uso productivo Por lo tanto, ahí hace mucho sentido Esta línea de trabajo Con la cual venimos trabajando hace un par de años Que tiene que ver con los sistemas agroforestales Donde combinamos, como decía Martita El árbol con los otros usos Ah, pero también entendiendo De que dentro del predio también La gente obtiene otro tipo de recursos también Ahí hablamos del tema energético Donde ellos desarrollan un negocio O generan energía, leña principalmente Para su uso También tienen relictos o sectores Donde ellos lo dedican más a la conservación También tenemos muchos apicultores Donde Infor también ha estado trabajando En el tema huertos melíferos O sea, dentro de los predios de estos propietarios Existen una multiplicidad de usos Y propósitos En los cuales nosotros Como Instituto Forestal Hemos estado apoyando Sí, y bueno Si usted visita la página En el Instituto Forestal Hay una cantidad de información Que para nosotros En los medios de comunicación Agradecemos Porque al momento de informar Necesitamos este tipo de análisis Estadística Los niveles de producción Los niveles de exportación Los niveles también De a veces de los siniestros Y claro Muchas veces para el sector rural No lo digo yo Nos dicen las personas Un sector forestal Lamentablemente significa menos agua Y claramente Eso tiene que ir mejorando Con estas nuevas estrategias Estrategias que sí Como tú decías Marta Apuntan a la sostenibilidad Apuntan a largo plazo El sector forestal productivo Y por supuesto que tiene que tener Una relación simbiótica Claramente con su territorio Con productores Con habitantes Con toda la comunidad Así De otra manera Lamentablemente Nos vamos a ver A los hechos que históricamente Nos sacan ¿Cierto? Nos traen a la preocupación Y es ahí también Donde hemos visto innovación Trayendo por supuesto Acá en la Universidad de Concepción Siendo nido De aspectos científicos Para la producción Lo conversamos también Con las autoridades De acá De Ciencias Forestales De la Facultad Y claro Se proponen cambios Está la evidencia científica Pero claro Como tú bien decías Karina También falta esa cultura De los pequeños Y medianos empresarios Con respecto a este rubro A ser más conscientes Y también establecer Muchas veces Si se quedan cortos De manos Por ejemplo Para lo que es la limpieza De los predios A avisar Ey Nos estamos dando abasto Porque es tan importante La prevención La limpieza por ejemplo Para que este negocio Se siga sosteniendo Porque si todos los años Se está quemando Su capital de trabajo Su fuente laboral Como tú decías Karina No tiene ningún sentido Marta Así es Bueno Aquí necesitamos Una articulación real Público privada De otra forma Verdad que no vamos a avanzar Y en ese sentido Bueno Lamentablemente Los incendios Nos hizo trabajar De esa forma Articulada Porque Habían temas De infraestructura Temas de equipamiento Temas de personas No es cierto Que se habían afectado Estuvo el sector público Estuvieron los diversos Servicios del agro Otros ministerios también Y el sector privado Entonces Esa articulación Incluso Se tiene que dar Y se ha ido dando Desde los municipios Desde las comunidades Que se han acercado De alguna forma De alguna forma O va la empresa O la pequeña empresa Mediana empresa A las comunidades Y se han generado Estas redes Que Pucha que sirvieron No es cierto En este periodo De los grandes incendios Pero es la única forma Y nosotros Como instituto Efectivamente Esa articulación Pública Privada La fomentamos Y es parte De nuestro Quehacer Nosotros Como institución Una institución Dependiente Del Ministerio De Agricultura Muchas veces Los fondos Son absolutamente Acotados Tú sabes Por lo tanto En la medida Que vamos avanzando Con nuestras investigaciones Con transferir Necesitamos a los privados Y por lo tanto La relación Se tiene que dar Obviamente Rayando bien la cancha ¿No es cierto? Para que finalmente Todos se vean beneficiados Sí Muchas veces Se mal habla De esta Del fortalecimiento Del Estado Pero aquí Usted ve claramente Que se necesita Veamos esta Siguiente información Que nos entrega Por supuesto Nuestro portal TPU.cl Expert to Deck Desmenuza La estrategia De preservación De suelos Presentadas Por las autoridades En el 3 de octubre Del 2023 Ahí avanzamos Bueno Lamentablemente La imagen ¿Cierto? Que vemos En cada verano Y avancemos Para ver el texto A que se refiere Ahí está la fotografía De nuestro compañero De Diario Concepción Rafael Sierra Y bueno Estuvimos hablando Con la ingeniera El ingeniero Eduardo Peña Hay el vicedecano Y bueno Hablando sobre esto Los sectores agrícolas Como medidas de prevención Ante la amenaza Y claro Este reordenamiento Marta, Karina Lo que ustedes me decían O sea Este trabajo en comunidad Esta articulación Esta articulación Como tú bien Empleaste esa palabra Me gusta porque Se tiene que realizar Porque si no No se puede avanzar Del Instituto Forestal Han realizado Investigaciones Pero si eso No se articula De manera Con la ciudadanía No está Ese refuerzo Ese backup Que nos entrega El capital No es mucho Lo que se puede avanzar Por eso también El llamado Y el trabajo Que están realizando Por ejemplo Con estas jornadas Este seminario Que se van a mostrar Karina Así es Yo creo que Para enfrentar Los incendios forestales Hay que hacer Un trabajo previo Y posterior Y durante También la catástrofe Sin duda Previamente Hay que abordar El ordenamiento Predial Y el ordenamiento De los territorios De tal manera De que Todos tomemos Conciencia De lo grave Que son Este tipo De situaciones Y de tal manera De minimizar Los riesgos Frente a la ocurrencia Lógicamente Durante El combate Hay una articulación Como decía La Martita Público-privado Tanto de Instituciones Como CONAF Como también De las empresas Forestales De tal manera De poder hacer Un control rápido Frente a los incendios De tal manera Que el impacto Del daño No sea mucho Pero también Posteriormente Hay que unir esfuerzo Para poder ir En ayuda Y en pos De la restauración De todos estos sectores Que fueron afectados Por los incendios De tal manera De poder Dar una solución A toda la gente Que muy mal Lo pasó De tal manera De que ellos Puedan recuperarse Y puedan darle valor Nuevamente A sus predios Y ahí Sin duda Nosotros A través De nuestra Nuestra gestión Nosotros somos Un instituto De investigación Que pertenecemos Al Ministerio De Agricultura Donde por un lado Donde por un lado Hacemos investigación Pero también A través de distintos Programas Muchos de ellos Financiados Con los fondos Regionales Del gobierno Regional Podemos hacer Carne Y podemos hacer Apoyos directos A todos aquellos Propietarios Que en este caso Han sido afectados Por los incendios Entonces nosotros Contamos Y lo consideramos Parte de esta Articulación Público-Privado Porque nosotros Podemos llegar A entregar Soluciones De recuperación Y de innovación A través de estos Recursos Que nos entrega Con los bienes Regionales Y un trabajo Súper importante Tiene que ver Con la transferencia Porque nosotros Creemos Que Generando el valor Y fomentando Las capacidades De los equipos técnicos Que trabajan En los municipios Podemos irradiar Mucho más El trabajo Que nosotros Como instituto De investigación Hacemos Si por supuesto Ahí está entonces La clave Para seguir Con estos trabajos Estamos conversando Acá en Conéctate Sobre la importancia La producción De plantas El uso De suelo Y también Todo el trabajo Del instituto Forestal Bueno por supuesto A cargo Del ministerio De agricultura Hacemos una pausa Son las 9.10 De la noche Y ya volvemos Acá a TV Siento que tiene que conocer La comunidad Concepción La calidad De Julio Como pintor Como ser humano Como persona Como artista No puede estar Encerrada Tiene que ser exhibida Y creo que Este era un buen momento Algunas de las obras De la colección Aparecen en el documental Y este es el documental Que registra La gente más antigua Que recuerda A nuestros pintores En la época De la generación del 13 Y de alguna manera Se plantea La idea del viaje En el tiempo Llegamos donde otros No llegan Y ahora Donde todos quieren llegar Mundo La internet vibra Más rápida De todo Latinoamérica Es la conexión oficial Del Lollapalooza Chile 2024 Conecta con la fibra Conecta con la música Mundo Tecnología Al alcance de todos Estamos de vuelta En Conectate Conversando De un tema Trascendental Un tema Que lamentablemente Nos toca Año a año Sobre cicerios forestales Y también No todo es malo No todo es negativo Y fíjese usted Que hay soluciones Hay trabajo Hay trabajo de por medio Y están siendo planteadas Para que eso Que a usted le ocurra Seguramente En el verano Muy cerca De su hogar Si usted no está viendo Santa Juan En Nacimiento En Florida En Yumbel En la región de Ñuble Por supuesto Este año Que lamentablemente Fue una catástrofe Hay que decirlo Una tragedia Lo que ocurrió Con los incendios forestales Que traspasaron Límites regionales Bueno Todo eso Tiene Muchos factores Por no ser Un sinfín Consecuencias Como por ejemplo El uso De los suelos Marta Nos contaba Acerca de un seminario Que van a estar realizando Mañana ¿Dónde, cuándo, qué hora Para poder asistir? Así es Bueno Es un seminario Que estamos realizando En el contexto De una traída De expertos Que estamos logrando Con Mencionaba Karina Con el financiamiento Del gobierno regional Es nuestro asesor Internacional En viveros forestales Lo casten Don Rose Se llama él Y vamos a aprovechar De justamente Relevar la importancia Que tiene La producción De plantas Para Todas las diversas Acciones de restauración Que estamos haciendo Principalmente En la región Del Bío Bío Entonces Vamos a aprovechar Esta oportunidad Invitamos A un investigador Del Instituto Forestal Y a un profesor De la Universidad De Concepción Que apoyarán Este seminario Mañana A las 9 y media En la Facultad De Ciencias Forestales De la Universidad De Concepción Los esperamos A todos Y a todas Porque verdad Que va a ser Una oportunidad Conversar Estos temas Que son tan necesarios Para las acciones De restauración Que necesitamos hacer Por lo tanto Necesitamos plantas Necesitamos saber Cómo Cómo producirlas ¿No es cierto? Y saber Qué está pasando En este Por decirlo Negocio Primario Que tiene que ver Con la industria forestal Sí, por supuesto Ahí está entonces La invitación Muy cerca De nuestro estudio A las 9 y media De la mañana Entonces la Facultad De Ciencias Forestales UDEC Va a estar realizando Este seminario Bueno, para todas Las personas Que necesitan también Saber estar atentos A cómo se está Encerrullando Y por supuesto Esta Viverización Y la planta Objetivo También que tiene Un muy buen concepto La producción De plantas El ver también Esta producción A largo plazo Y claramente Viendo la sostenibilidad Si se piensa Este rubro forestal Como uno de los pilares Fuertes Productivos De la región Del biobío Hay que cuidarlo Así como la pesca Hay que cuidarla Y Porque de otra manera Para todas las personas O ese sector De la sociedad Que tanto protege Los trabajos Este es un trabajo Es una fuente laboral También Es ahí también Donde Carina Se ponen los esfuerzos Los trabajos Que han realizado Durante todo este tiempo Vamos a estar viendo También En un minuto más Cómo se vive detrás Un incendio forestal En otras partes del mundo Que también Es interesante saber Cómo avanza En esa perspectiva Carina Este rol De la Universidad De Concepción Y lo que ha sido También Esta vinculación Con el Instituto Forestal Hemos conversado Por supuesto Con Eduardo Peña El vice decano Que también han tenido La amabilidad Muchas veces Y la disposición De explicarnos Cosas que lamentablemente Se escapan De los conocimientos técnicos Que uno maneja Y claro Uno va entendiendo Comprendiendo De que Las simples realizaciones De prevención Como por ejemplo El trabajo De las empresas eléctricas Que lamentablemente Fueron sancionadas Debido a esta investigación De la Fiscalía Regional Hay responsabilidades Entonces hay que trabajar Bajo eso Y con una mirada También de protección A este rubro Sí, sin duda Yo creo No quiero dejar pasar Lo que tú dijiste Hace un rato Que tiene que ver Con la importancia Del sector forestal En la región Nosotros somos La región forestal Del país La región del río Y sin duda Y sin duda El ser Un rubro Tan importante Nos indica Que tenemos Un sinnúmero De acciones Y que hacer Este es un sector Que ha ido cambiando Ha ido evolucionando Y por lo tanto También nos vemos Enfrentados A nuevos escenarios Y uno de estos Nuevos escenarios Tiene que ver Justamente Con los incendios Forestales Donde Esta estrategia De trabajar Vinculadamente O de vinculación No tan solamente Es con las entidades Privadas O con los servicios Públicos También es con la academia Yo creo Que por ahí El trabajar De esta forma Donde podamos Todos avanzar En buscar soluciones A todas estas problemáticas Que se nos van enfrentando Nos pueden asegurar El éxito Y la adopción Mayoritariamente Por parte de todos Los actores De la región Si Una actuación Importante Que hemos visto Que esto se refleja En otras partes Del mundo Por ejemplo La de Ochebele Queremos ver Si está ese material Con respecto A la vida Tras un incendio forestal Porque conocemos Los testimonios De acá De nuestras personas De nuestros vecinos Nuestras vecinas Y es lamentable Y claro Veamos como lo abordan En otras partes Del mundo A través también De este canal Esta alianza Que tiene la Universidad Concepción Con la Ochebele Ahí está también Lo que es Y agradecer A todos los equipos De los brigadistas Que vienen De todas partes Del mundo A ayudarnos Eso también Tienen un aspecto Fundamental Para el desarrollo Veamos lo que es Parte de esta nota Que realiza El canal Nacional Alemán Ya Ahí vamos a estar Viendo Pero esto A lo que ¿Por qué lo traigo De colación? Porque la experiencia Muchas veces internacional Es también Lamentablemente Remueve a la persona En las decisiones Marta Decisiones que Van en ese ámbito En el desarrollo En la sostenibilidad Algo que también Se va a hablar Mañana en el seminario Bueno es clave Mira Los incendios Generan Nos remueven A todos A todos Por lo tanto El estar Vinculados Con la gente Esta articulación El trabajo Que hace la academia Para ir enfrentando Los desastres Que significa Un incendio Son súper necesarios Que los vayamos Implementando Que los vayamos Transfiriendo Mira Yo quería mencionar Ahí Lo que Un poco Reforzar Lo que decía Karina Nuestro rol Como institución Dependiente Del Ministerio De Agricultura Si bien es cierto Es investigación Forestal También es la Transferencia técnica Bueno Tú lo mencionabas Anteriormente Generación de información Nosotros tenemos Tres ejes Investigación forestal La generación De información Información Que sea oportuna Información Del sector En su conjunto Tanto para la parte Maderera Como no maderera Pero también La transferencia técnica Y gran parte De lo que significa Un incendio forestal Y todo esto Tiene que ver Con temas Educacionales Es nuestro rol Es fortalecer Las capacidades Y para eso Utilizamos Información Generada por nosotros Información Que genera la academia Nosotros finalmente Somos como una especie De bisagra Entre la academia Los pequeños y medianos Propietarios Finalmente los usuarios Una plataforma De información Efectivamente Y ahí vamos a estar Nosotros En las distintas áreas Que tiene que ver El sector forestal O sea Fortalecer las capacidades Es gran parte De nuestro rol Sí Bueno Para todas las empresas Que nos están viendo Pequeñas Medianas Ahí está el instituto forestal Para que Empaparse De esta información Porque Los va a llevar Seguramente A un mayor ámbito De la seguridad Hablamos sobre Reforestación En reutilización De suelos Carina Bueno Les quiero invitar A ver Lo que fue esta nota Iniciativa De restauración De ecosistemas Tras incendios Algo que también Se vive en otras partes Del mundo Y por supuesto Acá en la región De Bio Bio También comienza Veamos lo que fue Parte de esta nota Restauración Del bosque nativo A gran escala En este predio Se restablecerán 10 hectáreas De superficies Dañadas Por los incendios Forestales Con especies nativas Roble Quillay Maitén Y Maqui Que vienen A reemplazar Al pino Y el eucalipto La idea Es recuperar Remanentes De bosque nativo Para la conservación De recursos El plan Siembra por Chile No solamente Está vinculado A restaurar Con bosque nativo Sino que también Hace fomento A la productividad Construyendo soberanía Para la seguridad Alimentaria Hay una reactivación También económica A través de distintos Financiamientos También se van A otorgar créditos Y fuentes De apoyo A proyectos De la pequeña agricultura El plan Forma parte De las medidas De reactivación Económica Con especial Énfasis En la creación De empleos Por parte Del gobierno Estamos plantando Roble Quillay Maitén Maitén Y Maki Y la idea Es recuperar ¿No cierto? Remanentes De bosque nativo En total En la región Este año Se establecerán 85 hectáreas En esta estructura Mitigación De los efectos Del cambio climático Restauración De los ecosistemas Ahí estaba Lo que es Importante El trabajo Y bueno Me saco el sombrero Para las personas Y estar ahí En un momento En una tierra Que fue totalmente Arrasada No queda ni un árbol Literal no quedó Ni un árbol Es lamentable Es trágica Estas imágenes Pero esperanzadoras También Con esto La restauración Del ecosistema A pesar de que Lo hicimos mal Porque aquí Todos somos Y todas somos Responsables de esto Como sociedad Me refiero Y hacernos cargo También del proceso De levantar ese error Porque fue un error Esto se pudo Haber evitado No es accidente Como en otras ocasiones Entonces Son acciones Antrópicas De los seres humanos Que se pueden evitar Y ahí también La importancia Del trabajo Del Instituto Forestal Acá en el bio bio Karina Si Sin duda Y yo creo que tú Diste en el clavo Aquí no se quemaron Bosques Se quemaron ecosistemas Porque estos sectores Estos predios Que vimos en las imágenes Además de entregar madera Nos entregan otros servicios Tenemos la recolección De productos forestales No madereros Recolección de hongos Producción de miel Tenemos vida silvestre Tenemos un montón De servicios Que nos entregan Estos ecosistemas Y que lógicamente Se ven afectados Al momento de sufrir Un incendio Nosotros como Instituto Forestal De la sede Bio Bio Estamos ubicados En la comuna De San Pedro de La Paz Una de las sedes Más grande es Infor Infor cuenta con cinco sedes Y acá en Bio Bio Fuimos otra vez Con la visita del ministro Así es Estamos ahí en San Pedro Es la sede más grande Pero además de Grande desde el punto de vista De la cantidad de funcionarios Pero también grande Desde el punto de vista De que nosotros tenemos Cinco áreas de investigación Y en la sede Están las cinco áreas presentes Y se están desarrollando Partiendo por el Por el tema De la producción de madera Nosotros contamos Con un laboratorio De manera estructural Desarrollamos líneas En el tema De la bioenergía O sea Cómo usamos La biomasa forestal Para la generación De leña pellet También estamos trabajando En el tema De Tenemos un laboratorio De conservación Y mejoramiento genético Estamos abordando Temas nuevos Innovativos Como la mutagénesis La biotecnología Y también Tenemos nuestro centro De De producción de plantas Donde se enmarca también Parte del seminario Que hablaba Martita Hace un rato Y lógicamente Una línea transversal Y súper potente Para fortalecer las capacidades Tiene que ver Con el extensionismo forestal Sí, por supuesto Ahí está entonces El trabajo Y agradecido siempre Toda la información Que nos entrega El Instituto Forestal Le reitero Soy majadero Ojalá fueran así Todas las instituciones Con respecto a la información Marta Repasemos entonces La invitación Quizás Usted se perdió La información Del seminario Que se va a realizar Mañana Bueno Todos y todos Invitados Al seminario Sobre Bueno El nombre No lo tengo Aquí en la mente Pero tiene que ver Con viverización Producción de plantas Restauración Enfrentar desafíos Cómo vamos avanzando ¿No es cierto? Ahí dice Enfrentando algunos desafíos De la restauración Muchas gracias Anita Ahí está Viverización Y planta objetivo Bueno Vamos a contar Con la participación De nuestro asesor internacional Del servicio forestal De Estados Unidos Más Investigadores Del instituto forestal Y de la universidad Concepción Bueno Y señalar que esto Bueno Mañana a contar De las 9 y media No es cierto En la facultad de ciencias forestales De la universidad Concepción Y señalar que este seminario Se enmarca dentro De un proyecto Que estamos ejecutando En la región De Bio Bio Que es financiado Por el gobierno regional Que se llama Extensionismo forestal Perfecto Ahí está entonces Todos los detalles Enfrentando algunos De los desafíos De la restauración Sí Algunos Muy bien en el tema Así se tienen que abordar Las cosas Son muchos Son muchos los desafíos Bueno Agradecemos a Karina Luengo Vergara Gerenta de la sede De Infor Bio Bio Karina Muchas gracias Por haber estado Esta noche con nosotros Gracias a ti Flavio Por la invitación Muchas gracias también A Marta González Ortega Gerenta de investigación De desarrollo Innovación de Infor Muchas gracias Marta Gracias Flavio Y el instituto forestal Siempre disponible Para abordar este Y otros temas Que sean de interés Para la comunidad Sí Por supuesto Les vamos a estar consultando Espero que no De verdad Con toda mi fuerza Espero que no Pero de seguro Lamentablemente Vamos a estar En una próxima temporada Muchas gracias Que tengan una muy buena noche Igual Muchas gracias Y bueno Ya finalizando Esta edición De Conéctate 15 de noviembre Avanzando Sí Colocando temas Sobre la mesa De difícil conversación Pero Como ve usted Hay trabajo Hay aspecto científico Hay propuestas Y también Hay desafíos Está sobre la mesa Se está desarrollando Aquí Infor Lo está haciendo Por lo menos Y por supuesto Todo esto Para cuidar El trabajo Regional Gracias por su compañía Seguimos Por supuesto La programación De TVU Ya viene Portavoz Con las noticias De las regiones Nos vemos Buenas noches ¡Suscríbete al canal!